Les presento a Tania, quien heredó la finca de su padre para crear conciencia y vivir en armonía con la naturaleza. Aquí existe una gran variedad de frutas exóticas, coloridas y sabrosas. ¡Bienvenidos! Hola, mi nombre es Tania Romero. Yo soy la administradora de paso de esta finca familiar. Nosotros arrancamos, bueno, quien arrancó este proyecto fue mi papá en el año 85. Y yo hace un poquito más de seis años comencé a dar valor agregado a esta finca junto con mi familia a través de productos y servicios. Puse ahí como todo ese talento fusionado y comenzamos a crear experiencias que ayuden a las personas a conectar con la naturaleza y consigo mismos. Es lo importante que pueda hacer que se vayan un poquito más felices de lo que llegan. Ese es siempre nuestro anhelo y además de mostrarles un modelo donde se puede vivir en armonía con la naturaleza y con el ser humano. Ya está madurita, ¿no? Sí, está perfecta. Esta es la famosa grosella china o carambola. Carambola o grosella china. Ahorita que si le comen van a sentir así esto. Dale. Esa es la planta de grosella china. Para que vean, la fruta sale así. Aquí está. Ya me espiné. Ahí miren. Esas tabi están verdes. Como van viendo, amigos, aquí todo vive en armonía. Tanto los humanos, la vida silvestre y también lo que es las plantas. Miren, justo ahí me dio, vean, hay tortolitas. Vean, así para darles la toma en este momento. Tenemos limones y todo aquí crece y vive en paz. Nosotros lo que aquí hacemos se llama permacultura, que quiere decir literalmente vivir una cultura permanente, ¿ok? Y básicamente lo que les hablaba es buscar la sostenibilidad en la vida, ¿no? Para todos los permacultores es como una filosofía, pero tú la vas a adaptar a tu realidad, a tu finca, a tu tierra, a tu vida. Wow, ya está pelada, miren, ya está inmensísima, súper grande. Vamos a probar con ustedes. Dicho, de la mata. A la boca. Mmm. Deliciosa. Esta dice que, o sea, no es en sí para la digestión, ¿no? No, esta es súper buena para el corazón, es súper alta en vitamina C, ayuda a tener una piel bonita y es súper baja en calorías. Entonces, como que para la gente que quiere bajar de peso, te puedes comer un 5 o no te aporta. Seguro no es para la digestión, porque yo sí soy, la otra vez me pegué la amarilla a la mitad y me tocó correr. Claro, claro que obviamente si no comen tanta fruta normalmente, sí, el comer fruta pues te va a ayudar a la digestión porque tiene más fibras. Pero la amarilla es la que es digestiva. No sabía eso de que es para otra. No, si tú le ves la amarilla y te das cuenta, tiene aritos. Y esos aritos son pectinas digestivas. Este, en cambio, los puntitos negros son ácidos grasos que son súper buenos para la circulación. Wow. Entonces, cada una tiene ahí su propiedad. Está súper grande y rico. Buen provecho. Delicioso. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Ahí está la colita. Ahí se quedó. Ahí se ve la cola. ¿La cola que es una serpiente? Sí. Uy, yo no le veo. Ahí está, ya fui yo. Está asustada, pobre. ¿Pero dónde se fue? ¿Pero está en el tronco o en la tierra? Ah, ya le vi. Sí, está cruzado así, está cruzado así. ¡Qué hermosa! Amigos, la primera vez grabando una culebra para ustedes. Sí, además, no hay que tenerles miedo. Nos criaron con ese pensamiento de que nos atacan, pero sí nosotros atacamos. Si ustedes las dejan pasar, las dejan como nosotros, disfrutando las viendas, lo que hacen, no va a pasar nada. Así que hay que respetar la naturaleza. No traten de tocarles, ¿no? Acérquense a un metro, tengan prudencia, pero déjenle tranquila y libre, como ustedes son. Siguiendo recorriendo la finca, Eli es adicta a las cosas que son ácidas con salsita. Y miren, acá hemos encontrado... ¿Esta está? Esta, sí, sí, sí. Estas de acá, como no, es que están chiquitas, pero sí, o sea, ya te puedes comer. Estas son las bonitas. Amigos, ¿quién saliendo del colegio, saliendo de clases, no comió las groncellas con sal? Sí, pero esas ya están maduras, ¿no? Generalmente eso fuera de los colegios era... Esa es la golosina. Ajá. Yo le digo cuando vienen los extranjeros, le digo, todo ecotereano que se respete, comió fuera de la escuela, groncellas con sal. Totalmente, totalmente. Y este es del árbol. Oye, mira acá cómo está cargado. Mira cómo está cargado aquí. Esta cosecha, les cuento para qué va a ser. Esta cosecha la estamos esperando porque vamos a hacer la sidra del año 2024. Todos los años, a inicio de año, con esta cosecha, hacemos una sidra. Que le tenemos para todo el año, para preparaciones, gurmes. Perdón, ¿sidra es? Es como... el vino es de la vid, o sea, de las uvas. Las sidras son los vinos de frutas. Ah, ya, bueno. Bueno, bueno, bueno. Por acá, en cambio, es del abono. Justamente, como permacultores, que es la agricultura ecológica, ¿ok? Este, por ejemplo, que tú ves acá, yo le digo, vamos a hacer comidita para la pachamama, ¿no? Y este es como un alimento premium, ¿ya? Esto se llama un abono fermentado, ¿ok? Tiene un olorcito como melaza, ¿es? Sí, exacto, es melaza. Mira, si le hueles, huele súper rico. Es una mezcla de tierra negra, microorganismos, melaza, levadura. Y lo que haces es como un pastel gourmet para la tierra, ¿ya? ¿Qué anda cosechando? Buenos días. Buenos días. ¿A qué le está haciendo el asunto? Mamá y cacao. ¿Cacao? Y mamá y cacao. Ah. Cacao y ese zapote, ¿y eso ya está o todavía no? Sí, ya está. Ah, ¿sí? Bueno. ¿Haciendo el día? Haciendo el día. Las compras, diga. Y ese que está ahí que es Jackfruit, ¿no? Sí. Es Jackfruit, miren, amigos, esta es la famosa, la fruta que sabe a siete sabores, me parece que le dicen. Siete sabores. Siete sabores. Y está cargadita hasta arriba, ve. Mira los canarios atrás, ve. Ah, qué bellísimos. Pinzón sabanero azafranado. Ese es el nombre del pajarito, amigos. En este momento, amigos, les vamos a llevar a cosechar mango porque es temporada. Es del mango de jugo y el mango de carne, le decimos acá, ¿no? De carne. Y en el recorrido nos encontramos con esta maravilla que muchos de ustedes ya han de saber cómo se llama. Acá le llamamos el zapote. Esta es una fruta que es anaranjadita por adentro, es muy sabrosa. Riquísima. Díganme en sus países, ¿cómo la llaman a esta frutita? Es por temporada, por eso no está ahora. ¿Cuánto faltará más o menos? ¿Unos cuatro meses? Un mes. Un mes. Más o menos en un mes y medio. Ah, un mes y medio. Mira, aquí cuánto está. Un mes y medio. Guau, no, aquí está muchísimo. O sea, un mes y medio, amigos, zapote para todo el mundo. Vean acá. Mira esa barbaridad, cómo está de cargada. Lindo. ¿Ya le están sacando? Epa, y ahorita. Dos. Una verde con sal. Una verde con sal y esta estaba lista. Mira, vamos a, ahora sí, a pegarle. Este, amigos, acá le conocemos como mango de carne. Sí, es para un jugo. Este es, aquí le llamamos el mango tomiakis. Ah, este que estoy pegando. Está un poco verde. Estamos terminando, ya la cosecha. No puede ser rico. No, está bueno. Sí, es rico, sí, está bien. Pero no deja de ser dulce, ¿no? No, no, ya este ya está dulce. Este es de la casa. No, no lleva. Mira, acá los mangos, ¿eh? Bordea mangos. Tenemos aquí nueve especies de mango. Tenemos el mango Edward, que es el que, lo van a probar deshidratado. Es súper rico. Es muy cremoso. Y este es el mango tomiaki, que este es el mango bandera del Ecuador. Este es el mango principal, el mango que el Ecuador exporta. El que todos, supongo que conocen. Y también tenemos el ciruelo, el criollo. Pruébale. Uy, se ve muy bueno. Solo con escuchar ese. Delicioso. Mira. Así se va pintando el mango. Y amigos, para continuar esta aventura, no olviden suscribirse en el canal de viajes. Abajo dice suscribirse de color rojo, blanco, negro. Denle ahí. Ellos son parte de nuestra familia, de nuestro grupo viajero. Recorremos el Ecuador y otros países. Demostrándoles lo más lindo, lo más hermoso de lo que es el planeta Tierra. La dicha de tener la finca. Esta es la guava machete. Hijo de pene, ya lo saqué con todo ya. Uy, qué rico. Amigos, de la planta a la boca. Hace ratito vimos ardillas por ahí andando. Ahí les dejamos las tomas. Hay también guanábana. ¿Qué no hay? Miren amigos, miren amigos. Chuta, estábamos desinstalando todo para hacerles una tomita. Y acá, esta es rana. Es una rana bullera o bullanguera. Porque ellas sí inflan los sacos bucales. Así grandotes para cortejar. Ya. Para llamar la atención a la hembra. Y des en cuenta, ha estado escondido abajo del pañuelo. Tiene bien duro. No sé si es que salió en cámara, pero me cayó acá en la cara. Te quiso dar un beso. Sí, yo sé que transmito paz, pero ya no mucho. Bueno, cosas que pasan aquí amigos. Y grabando inédito para ustedes. Ajá, qué rico. Esa es la mejor de la vida. Sí. Y aquí prácticamente está lo que hemos ido cosechando en el Sendero Feliz. Así es. Limón, naranja. Bueno, la groncilla china. China, maizorina, cacao. Tenemos acá más cacao. ¿Cómo era la dragón? La dragón, fruto, pitahaya. Pitahaya. Tenemos mango. La guava, tenemos aquí la mandarina. Vea, si usted no viene almorzando, acá ya se llena con el Sendero Feliz. Eli, ¿estás feliz? Sí, yo. Tania, ¿estás feliz? Muy bien. Yo estoy feliz y ustedes viajeros están felices. ¿Para qué sirve una pepa de guava? Para esto. En dos simples pasos. En dos simples pasos. Una, te comes la guava. Le ves el lado, no del lado donde tiene así la abertura, sino del otro lado. Oh, ya. Y así haces un lindo arete de guava. Wow. Ya está. Y vamos a hacer el otro. Déjame, me parece como incluso expansor, ve. Se ve súper chévere. Y cuénteme, Tania, ¿cómo fue la historia de usted iniciar aquí? Bueno, primero que nada, yo ya hace algunos años me enamoré de la naturaleza. La naturaleza me sanó y decidí que quería que sea mi casa. Que era el lugar en donde yo me sentía bien. Así que cuando volví a estas tierras, donde toda la vida pues vine a, vi que crecieron las frutas que comía, las hierbas que bebía. La vi con otros ojos y dije, wow, cuánta abundancia tenemos aquí. Y quería compartir un modelo en donde pues podamos ver que se puede vivir en mucha más. Se puede coexistir con la naturaleza y que eso puede hacernos infinitamente más felices, abundantes, conscientes. Y eso además te permite poder compartir algo hermoso con otros seres humanos. O sea, heredó la finca de su papá, pero creó conciencia. Una conciencia de vivir en armonía con los animales, el bosque, las frutas y todo. Y nosotros mismos. Y aparte de usted dar a los turistas una experiencia de salud. Así es. Qué lindo. Esta flor se llama Lan Lan. Es una flor deliciosa con la que se puede hacer perfumes y es la base del perfume de Chanel número 5. Y es una flor que ayuda mucho a las mujeres. Nos ayuda en cualquier proceso para estar cuando tienes cólicos o en la menopausia o para los partos. Te ayuda a producir más oxitocina. Te ayuda a que estés más relajada. Es una delicia. Y actúa así a nivel de aromaterapia. Puedes hacer aceite, tintura. Y quizá tranquiliza un poco a las mujeres. Claro. Así cuando están alborotadas. Claro. Te calma. A ver, vamos a ver. Sí. Qué rico. Es un aroma muy suave. Muy penetrante. Y como que me da tranquilidad. No sé ustedes. Como que me relaja. Amigos, nos vemos en un ratito. Porque vamos a hacer chocolate. Disfruten de estas tomas. Disfruten de estas tomas en 3, 2. Lo presentan allá en Europa. Se enamoran del chocolate. Comienzan a hacer, se vuelve una fiebre. Comienzan a decir, denos más de eso. Ok. Y en ese camino. Ecuador se convierte en uno de los principales productores de cacao. Y viene el boom cacotero. Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen dos enfermedades. Porque comenzamos a hacer ya ahí. O se comenzó a hacer tipos de monocultivo. Y el monocultivo es cuando digamos que yo solo tengo cacao, 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 cacao. Al cacao nacional de aroma fino. Al cacao criollo. Y a los cacaos nativos no les gusta el monocultivo. Son semillas que les gusta la biodiversidad. Colapsaron los cultivos. Los hongos tomaron porque son tipos de hongos. La monilla, la escoba brujal. Tomaron los cultivos. No hubo que los detenga. Y lo que pasó fue que se vino abajo la economía del Ecuador. Y hubo un señor, que es el señor Castro, en la ciudad de Naranjal. Quien intentó 51 veces para sacar esta. Que son ya variedades de cacaos que le llamamos mejoradas. Pero mejoraron en cuanto a productividad. Porque te produce más del doble. Es resistente a las enfermedades. Es mucho más fuerte. Pero sin embargo su sabor es mucho más amargo. Así que los mejores chocolates del mundo siempre se van a hacer con cacaos como este. El amarillo. Con cacaos criollos. Con cacaos nacionales de aroma fino. Y con este se puede hacer un cacao bastante. Un chocolate bastante bueno. Pero mi comparación con este. Así que yo lo que hago es separarlos. Y yo con mi cese en ese punto yo no hago manteca de cacao. Que es mi hidratante para mantener la piel bonita, hidratada. El cabello para cocinar. Para desinflamar el cuerpo. Le pongo a los tés cuando queremos desinflamar para el dolor de garganta, para darte masajes. Bueno, lo delicio para muchas cosas. Y el polvo de cacao. Y con el nacional hacemos todos nuestros chocolates. ¿Ok? Y el polvo de cacao. y siempre presentándoles nuestra habitación acá en la finca ya que es una finca ecoturística ustedes pueden quedarse aquí miren la habitación está muy linda rústica bien decorada y le reciben así amigos yo tengo una sed que abre el eso por favor hay que rico que huele y para este solcito y hemos recorrido ya la finca si está fuertecito vamos a descansar un momento y luego nos vemos porque recuerden que tenemos que hacer el chocolate y por este lado tenemos nuestro cuartito esta es la cama que vamos a descansar el día de hoy y nada más con este lindo panorama de huertos frutales la habitación es rústica por la razón de que se quiere rescatar la identidad como eran ante las casas y las habitaciones aquí y ya más leito vamos a seguir recorriendo la finca por acá se encuentra nuestro lugar de descanso por acá tenemos el huerto frutal y nos une este pasaje hacia el baño seco que es un baño seco amigos no se utiliza agua simplemente que ustedes hacen ahí las necesidades botan el acerrín si esto es ecológico en un futuro todos los desechos se convierten en abono con varios 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 procesos que no son dañinos para el humano entonces des en cuenta el lugar donde nos bañamos y la vista para terminar esta experiencia vamos a crear nuestra propia barra de chocolate con todos estos productos que son sacados de aquí acá tenemos un sin número de preparados acá tenemos el chocolate y acá tenemos algunos aderezos también así que yo voy a elegir a mí me encanta la sal marina con el chocolate entonces en una de mis decencias voy a ir con sal marina y me gusta también los cítricos así que voy a mezclar una de las dos cosas vamos a hacerlo cogemos así y vamos a hacer la mezcla yo digo que está bueno me encanta maestra chocolatera no en serio me encantó la mezcla creo que me quedo con esta misma como datitos amigos estamos en día una idea de aguaje acá en la lo que es en la costa y las mosquitas se alborotan por qué razón vemos acá vean al otro lado vean y no hay mejor solución que cosas naturales bueno nos dio la técnica de cómo poder utilizar esto para poder este desinflamar porque está en la cara estoy picada por esta razón nos va a ayudar a desinflamar ahí miren hijo de estás bastantísimo nos va a ayudar estábamos grabando y no puedes rascarte y estar con el entonces like en el vídeo por la mosqueteada buenos días viajeros como recomendación siempre que estemos en lugares así tan naturales hay que salir con cuidado yo salí nada más sin haciendo ruido y me encontré con una pareja de unas aves con una cola hermosísima aquí les voy a dejar las tomas pero justo el macho me parece que se fue se quedó la hembra pero me dio me dio un tiempito como para poderla grabar y admirar miren esa cola miren amigos a la salida ustedes pueden llevarse este tipo de tés que son para infusión mezclan hierbas, flores, raíces y cada uno tiene su objetivo hay para estrés, hay para energía, etcétera y por acá también tienen ustedes los chocolates que hicimos también las esencias, los polvitos de las diferentes frutas, hierbas para que den sazón a la comida entonces ya saben que a la salida pueden irse llevando todo esto todo para su casita todo saludable empacando lo que hicimos ayer miren así quedó el mío ya lo estamos poniendo en la cajita ese está picante ese es picante de mí y así tranquilos nos despedimos amigos de esta aventura desde la finca happy fruit esperando que les haya gustado todo el recorrido si ustedes quieren información si ustedes quieren información cuánto cuesta quedarse aquí la comida, el sendero feliz, tanta cosa acá abajito está el número de teléfono aquí en pantalla y abajo les vamos a dejar el link de las redes sociales para que pregunten lo que ustedes quieran hacer los paquetes que tienen porque este lugar es ¿cómo decirlo? es de conciencia, de conexión, espiritualidad también le pondría no se van a arrepentir y van a aprender muchísimo acerca de lo que es el campo, la vida silvestre y todo lo que conjuga o vivir en armonía vivir en armonía, exactamente amigos de aquí nos despedimos yo soy Josué yo soy Eli recuerda que la curiosidad te lleva a nuevos lugares hasta pronto viajeros hasta pronto viajeros el el ele le Gracias.